Sí, un saludo para todos los seguidores de esta sección Punto Deportivo hoy con una emisión especial y es que por vez primera me acompaña una mujer que también se desempeña en el periodismo deportivo en el comentario como tal y tengo el placer de recibir aquí en la redacción de Cuba Debate a Lilian C, editora del ya rankeado sitio de Por Cuba en todas nuestras plataformas digitales. Lilian, quiero primero que me cuentes que ya de Por Cuba arriba su décimo aniversario ¿cuánto ha representado mantener en línea un sitio como este que actualiza sobre las principales modalidades cubanas, sobre todo del atletismo? Bueno, Angélica, primero saludar a los seguidores de Cuba Debate y agradecerte a ti y a la plataforma la invitación. De Por Cuba efectivamente durante este mes de junio, porque bueno no tenemos como una fecha así definida pero sí está cumpliendo ya 10 años de estar disponible en la internet. O sea, desde el 2011 hemos estado ahí batallando con la información y creo que por lo menos en lo personal ha sido como un hijo para mí, representa el crecimiento mío en esta esfera del entorno profesional. Porque bueno, ya hemos hablado en otras oportunidades, yo no soy periodista, yo soy informática pero con muchas inquietudes en torno al periodismo y sobre todo al deporte y entonces bueno, ahí llegamos a ese proyecto y lo hemos ido construyendo paso a paso. Eso es lo más importante y sobre todo esa habilidad en la informática, en la gestión, en las comunicaciones, en la búsqueda de, digamos, de informaciones es lo que te ha permitido mantener este sitio tantos años en línea y estar ya rankeado. Digamos, ¿qué metas tienes en este décimo aniversario? ¿Has pensado cómo celebrarlo? ¿Cómo le das continuidad a este proyecto? Bueno, mira, yo creo que el principal logro y como lo veo de De Por Cuba no es nada que pueda atribuirse a algún hito personal sino el hecho de que las informaciones que salen de De Por Cuba son confiables tanto para los medios internacionales como dentro de nuestro país. Las satisfacciones han sido muchas porque, por ejemplo, la World Athletic tiene a De Por Cuba como una fuente confiable y ha habido resultados acá en Cuba que han tenido rápidamente repercusión con la fuente, por supuesto, con el respeto de la fuente y eso dice mucho del trabajo que se ha realizado, tanto por mi parte como las personas que se han hecho cómplices de mí a lo largo de todos estos años. Las metas, pues, seguir siempre trabajando sobre esa ética de no vender ningún humo sino tratar de exponer los logros del deporte cubano, sobre todo el atletismo porque es lo que más me ha acercado y además siempre defendiendo esa teoría de estar cerca de los protagonistas porque no todo va al resultado sino esas historias humanas que hay por detrás, esa es sobre todo mi pretensión. Reflejar a los seres humanos que logran esos hitos deportivos. Y te hemos leído y te hemos visto también en entrevistas con importantes íconos del atletismo cubano, la misma Yaris Day Silva que también ha compartido en este sitio web de Cuba Debate, con Gizi y demás. Queda muchísimo por hacer. Creo que lo primero sería, ya tú formas parte de ese club de periodistas deportivas cubanas, del club de cronistas deportivas que le pusimos Daridis Leyes in Memoria y ya estás vinculado con todos nosotros en las actividades pero creo que también sería una buena oportunidad para seguir aprendiendo de paso en la OP y participar en los diferentes concursos que convoque la organización sobre todo para nosotras las mujeres que realizamos el periodismo deportivo. Ahora quisiera compartir contigo y nos vamos al deporte rey, uno de tus favoritos. Vamos a estar haciendo como un análisis de cara a Tokio 2020, un análisis muy particular desde la visión femenina. Lo haremos desde, digamos, las perspectivas de los principales protagonistas, aquellos atletas que tienen más perspectivas y lo podemos clasificar en quizás los finalistas para ti y los que tienen medallas. Por supuesto, debemos empezar, digamos, por la discóbola de Jaime Pérez. Bueno, mira Angélica, el entorno del atletismo es bastante convulso en el mejor sentido de la palabra porque se están produciendo resultados que realmente son históricos. Yo creo que la prueba es estas dos marcas que en solo 55 horas se han producido dos récords del mundo para la prueba de los 10.000 metros que ya son, digamos, con un botón de muestra de lo que vamos a estar viviendo en Tokio. El escenario es brutalmente competitivo y creo que lo que se puede haber convertido en una vulnerabilidad, que es la pandemia, ha ayudado de alguna manera que ciertos atletas o que varias naciones también estén produciendo resultados de un nivel inusitado. O sea, el ejemplo en los Estados Unidos donde no podríamos hablar de un equipo hasta el día 20 cuando sea el trial. Y creo que también es eso que tanto Estados Unidos como Jamaica como Gran Bretaña, que son grandes potencias, cierren sus equipos, está pendiente. Entonces ya podremos estar hablando quizás de un pronóstico más certero. Exacto, porque ya sabes, se sabe que va a haber gran rivalidad entre los estadounidenses, pero no sabemos quién será la figura. Entonces llegando al tema de Jaime que me preguntabas, pues... Jaime, yo creo que no podemos presionarlo. Eso partiendo de ahí. El oro olímpico, como diría Simba Lleva, no es algo que tenga que ver con favoritismo ni con que tú seas el campeón defensor, o sea, el oro olímpico nunca va a ser un regalo porque es el año en el cual todos los atletas quieren dar lo mejor de sí. Entonces el escenario actual del disco, pues, predomina Jaime, tiene el número uno del ranking del mundo y creo que también ha hecho méritos para que sea considerada entre las figuras a seguir y yo creo que es de hecho, tanto Jaime como Denia, porque no podemos descartar. O sea, para mí son las opciones más sólidas que hemos tenido a partir de su comportamiento en este periodo. Pero, por supuesto que hay que competir. O sea, esta holandesa, Jorin de... Que tiene 21 años y está liderando el ranking. Acaba de lanzar 70 metros con 22 centímetros en una competencia en los Estados Unidos. Todavía no tenemos certeza si puede sostener... No estuvo en el meeting de Holanda, no estuvo, porque ella es una atleta holandesa que normalmente entrena en Estados Unidos y como muchos atletas norteamericanos no asisten a los eventos que se organizan en Europa. Es que ella estaba en ese momento, coincidió con las competencias seccionales estas de las universidades y eso es lo que estaba realizando ella en el momento que se producen estos meetings. Está ese caso, está la norteamericana Valerie Alma, que ya enseñó credenciales, que fue de hecho la que discutió con Jaime, que lanzó más que Jaime en la competencia de la Liga de Mantra, pero por el sistema de clasificación, este desempate de la última ronda, Jaime se llevó la victoria. Está esa atleta, por supuesto Sandra Perkovic. Sandra Perkovic, que vimos que lanzó 65-80 y fue segunda detrás de Jaime, que Jaime había lanzado 65-91. El ojo... Eso habla de su estabilidad y no se puede descartar. Fundamentalmente eso es un arma en Sandra Perkovic. La estabilidad y sobre todo su capacidad de realizar los mejores lanzamientos cuando llega a la competencia fundamental. Lo ha demostrado a lo largo de la historia y ahora es la única mujer. O sea, se pudiera convertir en la primera mujer que logra tres títulos olímpicos consecutivos. Sin dudas es la mejor, digamos, discóloga de la última década, Sandra Perkovic. Totalmente. Y sobre todo eso, a la hora de la competencia se ha calestrado. Algo que le había faltado quizás a Jaime Pérez, pero a partir de los Juegos Panamericanos de Lima, también del Mundial de Doha, ella se ha concentrado mucho más. Quería casualmente significar eso y de hecho estoy preparando un trabajo sobre el tema porque creo que hay que aplaudir o venerar, yo creo, a la nueva Jaime Pérez. Jaime Pérez es un atleta que viene enseñando sus condiciones hace bastante tiempo y ahora, a partir de esa competencia, que para mí fue fundamental, más allá de lo que tiró, de lo que lanzó en Lima, el hecho de lograr esa medalla en el último intento nos puso ante una nueva Jaime Pérez. Y luego han venido todos sus resultados de nivel en el mundo y eso partió de un inicio de ese año donde ella, hubo una publicación donde ella se hacía un autoanálisis, decía que todo estaba en sus manos, que todo estaba en su psicología. Y yo creo que el hecho de asumir eso nos puso ante la mejor versión de esta santiaguera que realmente nos hace soñar y sobre todo es algo que no vemos puntualmente muchos atletas que logran ese disparo en el último intento, lo han estado haciendo constantemente y ahí hay una gran arma, tanto para ganar, sobre todo para ganar la Liga de Amantes, pero también para estar ahí tratando de conquistar ese título o esa medalla olímpica, porque bueno, no vamos a enmarcarle un título, pero si una medalla olímpica, recordemos su experiencia en Río. Yaymé se quedó sin medalla, o sea, fue la mejor clasificada y después dio tres favos en la ronda final. Entonces creo que ahí está su reto, pero es consigo misma, o sea, es una batalla consigo misma y yo le tengo mucha fe tanto a ella como a Denny, que viene creciendo, que tuvo una lesión y ahí está el disco cubano en órbita. Que ya Denny ya logró el 63, una marca del 63. Denny ya tiene 63 ya. Y hizo alrededor de 62 metros aproximadamente en esta parada en Holanda, donde Yaymé totalizó, en este caso, 65-91 y lideró la competencia. Pero es el último intento. También es el trabajo psicológico que se ha ido, digamos, haciendo con Yaymé. Esto nos lo ha dicho Gixi en varias entrevistas, porque es que hay un cambio, ya le faltaba ese extra a la hora que lo tienen, por ejemplo, atletas como Yaris Leysilva, que durante la temporada vamos a estar hablando de ella, quizás no hacen esas impresionantes marcas, pero cuando llega la hora, la verdad, sacan el extra, digamos, y vuelan por los aires y cumplen su objetivo. Veremos qué pasa. El disco, por supuesto, femenino, una de las principales competencias y todo el mundo va a estar muy a la viva, sobre todo por la Percu y por las cubanas en Tokio 2020. Y hay una próxima parada en Florencia. Van a estar las mejores exponentes otra vez, así que yo creo que esto, sobre todo, para ganar en esa forma deportiva que se logra compitiendo, porque cuando un atleta tiene ese nivel, lo que tiene que hacer es competir e ir ajustando sus mecanismos ahí para lograr entonces llegar a esa forma óptima que es, digamos, el sueño de todo atleta, llegar a los Juegos Olímpicos y poder producir el resultado que lo lleva la gloria. Yo creo que sí que ahí tengo mucha fe en el disco, la verdad. Así mismo. Entonces, te propongo partir a otras disciplinas, por ejemplo, como el salto de longitud, la figura de Juan Miguel Echeverría. Agradecer, además, ayer estábamos viendo la mesa redonda y es bueno destacar que a pesar de todos estos contratiempos de la pandemia, el INDER, también la Embajada Cubana en Japón, nuestras misiones diplomáticas han puesto muchísimo esfuerzo para que nuestros principales deportistas puedan cumplir esa ruta crítica de cara a Tokio 2020 y esto es lo que hemos venido hablando. Han participado en mítines, nuestras federaciones incluso han estado presentes en reuniones para quizás reincorporarlos y que no se afecte tanto esta parada bruta que hemos tenido que hacer por la COVID-19. Juan Miguel Echeverría estuvo presente en la última confrontación alrededor del 5 de junio. Ajá, 8.30, un salto que fue el mejor desde el año 2019, no lo conseguía, que representa esto, aunque también otros codiperos de equipos, como Hayke Pidal, como Lester Leskai, estuvieron bastante bien. Mira, bueno, Juan Miguel... Con saltos de 7 y 40 y pico. Sí, hubo un 8 de Masó, y bueno, sobre todo Masó ahí destacar, antes de llegar a Juan Miguel, por destacar que Masó ha logrado este año mejorar su marca, que había estado un poco estancado entre lesiones y otras contingencias, y bueno, Masó fue de hecho la primera figura que descoyó de esta generación con sus títulos en los mundiales juveniles y tal. Aunque no estuvo presente en esta última confrontación en La Habana. El que estuvo presente en For Lester Leskai, Michael Vidal. No, ellos los están dosificando, porque como ya están clasificados, según me informó la comisionada, pues lo que están haciendo es que compitan, pero con dosificación, no es el caso de Reynel Mena, de Jorge Fernández, que sí están buscando una marca y tienen que estar presentes en todas por el tema del ranking. El caso de Juan Miguel, pues mira, actualmente hay dos figuras a seguir, o sea, sobre todo el griego Tentoglou, Tiadis Tentoglou, y por supuesto el jamaicano Tayai Gayle, que lo conocemos ya de Doha. Y son dos figuras jóvenes que están produciendo resultados muy estables. Tentoglou lidera el ranking, pero esta semana estuvo con 8.60 y saltó 8.48 esta semana. Y el caso de Tayai Gayle tuvo un resultado similar, pero con aire, con viento a favor, pero lo interesante es que está corriendo también los 100 metros y hace 10.18, o sea, que ahí hay que ver poner eso, un todoterreno. Pero lo que sí es real es que Juan Miguel, de este escenario que se va a enfrentar los olímpicos, es el atleta, que aunque sea con aire a favor, tiene los resultados más potentes, porque tiene un 8.92, tiene un 8.83 y ya saben. Ahora mismo es esto en la temporada. Ahora mismo Juan Miguel, el 8.30 es una marca que él va a mejorar, evidentemente, y que tiene que mejorar para lograr los objetivos allí en Tokio. Pero sí, es otra de las figuras, yo creo que acompañando a las discóbulas es la otra gran figura que tenemos ahora, digamos, liderando también el contexto mediático, porque hay muchas otras figuras que pasan un poco más desapercibidas, pero no, Juan Miguel es mediático y está en el ojo de la edad. Y esto también es una presión adicional que tenemos que valorar a la hora de ver los resultados de los atletas, pero yo creo que todo este ciclo ha venido para que él pueda madurar. Y también los sucesos del Mundial, donde quedó bronce, que fue todo muy contraproducente, porque a veces nos vamos a pensar que una medalla es cuestión de tener un registro y ganarla, y no es tan así. O sea, creo que de cada una de esas batallas, como decimos, se sacan lecciones, y yo creo que Juan Miguel va a llegar a Río mucho más preparado de todos los puntos de vista. Muy joven estaba en Doha, ahora hace un poco más, y en la clasificación creo que fue su mejor demostración, su mejor sal. Sí, de hecho, exacto. Entonces creo que eso es algo que él tiene que superar, igual que lo que hablábamos con Jaime, pero Juan Miguel tiene mucha confianza en sí mismo, lo ha visto cuando se entrevista, cuando está hablando, y lo de él es competir. Yo creo que ahí tenemos otra gran potencialidad, y de hecho son las dos especialidades con mayores oportunidades de llegar a lo más alto del podio, algo que no vemos desde el atletismo, desde el Iron Robles en Beijing 2008. Entonces ahí, por ahí estará, pienso, moviéndose, pero siempre significando que el oro no es un regalo, o sea, hay que competir y hay que ganarlo en la mejor league posible. Vamos a ir a otras disciplinas muy rapidito, por ejemplo, el triple salto masculino, y Andy Díaz, digamos, que ha impactado con ese registro de 1763, que es en ambiente, también en confrontaciones, veremos cómo se presenta en la competencia, porque sobre todo, esto es lo importante, que nuestros tripistas hagan todos estos resultados, por ejemplo, incluso lo hizo mejor que Jordán Díaz, pero la hora clave es cuando ya tienen que sacar el extraño. Y pasa con Poguea también. Sí, ahí, mira, al principio hablabas de oportunidades, yo creo que las mayores opciones ya las vimos, y creo que a esta altura todos tenemos como el mismo criterio de que tenemos ahí una potencialidad tanto con Juan Miguel como con los de Cobras. Pero luego viene esta segunda grupo de atletas que están... Quizás en el entorno finalista. En el entorno finalista, y yo creo que compitiendo bien pudiéramos pensar en medallas, en el caso de Poguea, por supuesto, Poguea tiene en un escenario donde está una Julie Marroja que parece realmente invencible, entonces luego están las jamaicanas, siempre van a ser las estadounidenses un rival importante, y se están produciendo resultados de atletas que no estaban como en el radio de acción, como por ejemplo una finlandesa, ayer saltó 14-52, récord nacional de Finlandia. Entonces, son personas que se están incorporando a este contexto por lo mismo que te hablaba del año olímpico, que hay que considerar ahora la competencia, pero Yadami es un atleta que yo creo que puede optar por un lugar en el podio, y de los triplistas más culibles. Y su registro de 14-33, aunque Leyanis Pérez estuvo muy cerca. Está muy bien, yo creo que hay seis atletas, o sea, de los 18 clasificados que tiene el atletismo, hay nueve que son de los saltos... De triple. De triple, las tres triplistas con opciones de hacer un buen resultado, y bueno, no descartar que sean finalistas, sobre todo David Leiby está un poco más frenado en sus resultados, pero hay que ver, hay que esperar a esa competencia. Y los tres triplistas masculinos, que por supuesto vuelven a enfrentarse, y se enfrentan ahora liderados por Andy, y también Jordan, Christian está un poco tomando la forma, pero ya saltó más de 17. Y se enfrenta... Tiene la oportunidad que está lesionado. Se enfrentan al contexto donde ya no hay un líder, ya no está Christian Tello, que ha sido el histórico y más estable, y todos los atributos que se quieran poner a este gran saltador, y entonces queda todo un poco más abierto. Quizás yo me atrevería a decir que Sango, el de Burkina Faso, que entrena con Teddy Tango, pues tiene un paso adelante en el sentido de la estabilidad que ha tenido sobre marcas, y tiene el 867, que es el líder de Tranqui. Pero la competencia está abierta. Habrá que ver quiénes son definitivamente los estadounidenses, y es lo que te hablaba al inicio, que se personan allí. Pero esa competencia está abierta. Yo creo que un resultado interesante ahí pudiera darnos una agradable sorpresa, porque ya te lo decías tú, hay que hacerlo en el momento preciso. Vamos a hablar muy rápido del salto de altura masculino, con Jalas, vimos el 2-20 fue su último resultado, y ya de paso pasamos a Jarisle Silva, que hizo un 4-40, pero confiamos en Jalita. Tiene un 4-50. Lo que hizo 4-40 fue en la última confrontación. La anterior había hecho 4-50, falló intentando 60. Mira, yo creo, por lo que he visto, el salto de altura es una competencia que tuvo un pico cuando estaba en la mejor forma de Bondarenko, de Barchin, de los rusos, pero ha caído de nuevo en ese plano que abre oportunidades a todos. Está Barchin, está el ruso que tiene 2-37, que es el líder de la temporada, que de hecho es súper interesante verlo saltar, porque recuerda mucho a Stefan Hall, es pequeño, para media de la altura, y salta muchísimo. Y ahí está esa competencia, yo creo que Sáenz, si repite ese 2-33 que tiene de marca personal, pues tiene muchas opciones de estar en la final. Y es de competencia, lo demostró. Sáenz lo demostró. Lo ha demostrado a lo largo de cada... Esa oportunidad que tuvo en Lima también lo transformó. digamos a un deportista superior, porque llegó allí sin pretensiones, pero con su objetivo bien claro. Y lo más importante es que ha logrado estabilizar esa marca, ese entorno, él lo ha logrado. O sea, le salió en la competencia, pero después lo ha estabilizado. Exacto. Y bueno, por supuesto, el tema de Yaris Leigh. Mira, yo creo que el mérito, y habrá que escribirlo con mayúsculas, no lo escribiremos, de hecho, de Yaris Leigh si vas a estar en el cuarto juego olímpico. De esa delegación, solo Yaris Leigh, de los que van a asistir, solo Yaris Leigh, del atletismo, estuvo en Beijing. Existe la posibilidad de que Jorge Fernández, el discóbalo, lo logre y también tiene esa experiencia de los cuatro juegos olímpicos y el otro que podía haber estado en el Leónel, pero bueno, ya se sabe la situación. Se ha dado el caso a Leónel Suárez. Y el caso, en buen punto, el de Yaris Leigh, pues yo creo que ahí hay una victoria, el hecho de estar. Después también de un 2016 que fue bastante difícil para ella. Por las cosas personales que tuvo, por el grave accidente de su novio de entonces, que tuvo que componer entrenamientos y demás. Pero el hecho de estar ya con Yaris Leigh es siempre una garantía de por lo menos sabemos que va a ser lo mejor posible. Ella es una atleta que a lo mejor no hace esos mejores registros en temporada, pero casi siempre. Yo la doy finalista ahora mismo. El entorno es complicado. La pérdida ha crecido mucho en cantidad de atletas realizando registros importantes. Pero si te fijas, la marca personal de Yaris Leigh que es 491 está en un entorno de marcas que pudieran ser medallistas. Fue la tercera mujer que logró ese resultado. Ahora está liderando quizás el ranking la norteamericana Nagot que fue la que ella derrotó en Lima. Está Sandy Murray está Stephanie o sea, vuelven a ser las mismas personas. Pero, volvemos al punto, hay que esperar que se compita algo. Es evidente que su estado de forma actual debe crecer para poder aspirar a algo, pero con ella yo personalmente no hago pronósticos. La verdad es que ella sí es esperarla y ver y aplaudir lo que sea que suceda. Así mismo, cosas de Yarita que ha estado acá en Cuba Debate y ha podido compartir con nosotros sobre su historia, sus rituales. Yarita llega, su ritual repite la técnica, le habla los pérdidas. Presiona incluso los dientes para poder concentrarse. Sobre todo eso, yo creo que lo de Yarita está, quizás como ella no es una atleta tan alta, lo hemos dicho, es como ella adora ese agarre. Hay publicaciones que le han atribuido el récord mundial del agarre, ¿no? Porque Yarita agarra pero es que es algo que... Es una impresionante técnica. Es que cuando tú lo ves, el salto tú dices es imposible, o sea, estamos hablando de que las atletas, las grandes atletas del mundo agarran a 450, a 470, incluso, y el MC Bay va a tener un agarre de Jennifer Sur, que no lo hablamos pero está, ahí está y veremos en Australia. Pero sobre todo creo que es esa expectativa de Yarita que incluso ha saltado los 5 metros pero lo ha hecho en bases de entrenamiento en España y ella todavía ese sueño de ser campeón olímpica a pesar de que ya tiene unos 34 años, 34 cumplió el día primero, ha cumplido recientemente 34 años y ella sigue soñando con sobrepasar la barrera de 5 metros con ser campeón olímpica, ya vemos que tiene el mejor registro, el tercer mejor registro de la historia cuando lo logró en el año 2015 en un mítin en Becún, Alemania y había hecho el 490 en el Mundial de Beijing. Y tiene un 490 en hielo, creo casualmente en hielo que parece que es un poco mística esa pista pero sí. Impresionantes resultados tanto en pista cubierta como al aire libre. A ver, me parece que ya podemos ir cerrando este análisis, hemos hecho las principales figuras del atletismo que ha mostrado una recuperación de los centroamericanos digamos de Barranquilla hasta acá, el Mundial de Doha fue una comitiva chiquita pero trajo digamos una presea de cada color, un título, una plata, un bronce y por supuesto que creo que puede estar aportando medallas, hay algunas medallas para Cuba en esta delegación que todavía se está conformando, todavía hay clasificatorios clasificatorios de cara a Tokio 2020. Te invito en próximos programas a seguir en análisis podemos movernos quizás a otras disciplinas. Ahí no hablamos del relevo, no hablamos del relevo. Es necesario destacar tras este oro. Sí, tocarlo porque los contextos van a ser bastante complejos tanto por calendario como por escenario de las figuras que van a estar allí. No es demeritar en lo absoluto ese resultado es un título mundial y hay que respetarlo como tal. Aunque no estuvo Gran Bretaña, aunque no estuvo Estadónica, Estadónica, Estadónica. Sí estuvo Gran Bretaña aunque no con sus premios. Ahí faltaron algunas figuras. Ahora cuando lleguemos al contexto de los Juegos Olímpicos pues habrá que mejorar esas marcas y yo creo que incluso lo debatía con Francisco Ayala, el entrenador de Zahili y de Rosemary y el calendario es muy difícil porque está dispuesto de una manera tal que todas ellas van a llegar a la clasificatoria de ese relevo con una carrera de su especialidad o dos e incluso algunas atletas van a tener si avanzaran en sus especialidades la preocupación de que al otro día o en esa misma jornada tienen que correr definiciones de sus carreras o sea que es difícil sobre todo cuando no hay un fondo de más atletas. No sé cómo se hará la composición pero hasta donde se irán las mismas y tienen que correr salvo Liz Neidy y Zahili que también están buscando su marca aunque no la tienen pero si lo logran estarían las seis las cinco atletas corriendo sus especialidades individuales y además enfrentándose al relevo ahí yo creo que el reto estaría o el gran resultado estaría que pudieran llegar a la final pero para eso también hay que correr yo creo que incluso en un entorno superior al que se corrió en silencio. tendríamos también que destacar quizás muy rápido a las estalonistas a Zahili Rodríguez y Adriana Zahili es novena de Río o sea Zahili es un atleta que tiene todas las condiciones para lograr ese resultado y clasificarse ¿qué pasa? que viene una lesión que la limitó a una de las pruebas más fuertes que tenía que era esa tortura y ahora tienen una bala se la van a gastar aquí en Cuba a las finales de junio para hacer un estalón tratando de buscar ese resultado yo creo que si no logran ese resultado si no logran los 6.420 no estarán en Río digo en Tokio sobre todo Yorgeli que no tiene prácticamente resultados en el ranking del mundo Adriana está coqueteando con Asmar que estaba en el entorno de las últimas dos figuras que entrarían por ranking pero Yorgeli no tiene resultados entonces creo que la única salida viable de ellas es lograr esos 6.420 puntos que parece que bueno de hecho Yorgeli los tiene y Adriana solo se trata de mejorar su lanzamiento pero hay que esperar esa confrontación por eso te digo hay todavía un grupo de cosas que se pueden desencadenar que van a darnos la composición definitiva y podremos hacer un análisis más atinado de las Entonces te invito Lilian a que cuando ya estén todas las nóminas completas los clasificatorios hayan concluido cerramos de todas las rivales volver a hacer quizás un análisis más próximo al atletismo para los Juegos Olímpicos de Tokio ha sido un placer compartir contigo hoy por supuesto que tendremos análisis tendremos seguimiento al atletismo en DeporCuba en estos días y le podemos estar dando también promoción desde aquí desde Cuba Debate así que yo lo invito a usted si estaba de acuerdo con estos pronósticos hasta el momento que le dé me gusta a este video y en próximos espacios aquí en Cuba Debate estaremos hablando sobre el fascinante mundo del músculo y la acción sobre todo del deporte reggae ¡Gracias! 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 ¡Gracias!